Fracción propia, impropia y unidad Una fracción es propia cuando el numerador es menor, por ejemplo, 3 doceavos. El número de arriba es más pequeño que el número de abajo y para representarla de la unidad solo pintamos algunos trozos, otros quedan vacíos. Si hacemos la división de 3 entre 12 me da un número más pequeñito que 1. Una fracción es impropia cuando el denominador es menor, por ejemplo, el 7 tercios. El número de abajo es más pequeño. Para representarlo necesitamos más de una unidad dividida en 3 trozos. Cogemos 7. Si hacemos la división de 7 entre 3 me queda un número más grande que 1. Una fracción se llama unidad cuando el numerador es igual que el denominador, es decir, los dos números son iguales. Por ejemplo, el 4 cuartos. Estos dos números son iguales. Para representarlo de la unidad lo coloreamos todo. Si hacemos la división de 4 entre 4 me queda 1, que es la unidad. Vamos con un resumen. Una fracción es propia cuando el numerador es menor, por ejemplo, 3 doceavos. El número de arriba es más pequeño. Para representarlo de una unidad solo coloreamos algunos trozos. Una fracción es impropia cuando el denominador es menor, por ejemplo, 7 tercios. El número de abajo es más pequeñito. Para representarlo necesitamos más de una unidad. Una fracción se llama unidad cuando los dos números son iguales. Por ejemplo, el 4 cuartos. Estos dos números son iguales. Para representarlo de la unidad hay que pintarlo todo. Para seguir aprendiendo te dejo con el siguiente vídeo. ¡Nos vemos!